si no se restituye el Ministerio de Cultura. Mi consulta es, ¿hay la posibilidad de dar más detrás en esta decisión o es ya una posición definida del Gobierno? Primero, no tienen que preocuparse, sigue habiendo un Ministerio que ahora va a ser Educación y Cultura y el Viceministerio de Cultura obviamente se traspasa a este Ministerio con los recursos que ya tenía en todos los programas de apoyo a las actividades artísticas y culturales, eso no se va a tocar. Lo que se va a disminuir son los gastos de la burocracia alrededor del Ministro, pero todo lo que son los recursos para los programas culturales, artísticos, de preservación patrimonial obviamente que van a seguir intactos y va a seguir habiendo un Ministro que en este caso será el Ministro de Educación, Cultura y Deportes que estará a cargo de esta actividad.